Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo de Caballos, hoy desde la Ciudad de Buenos Aires. En esta edición especial de tres programas les vamos a presentar la exposición rural que se desarrolla en el barrio Palermo en su edición número 134. En primera instancia vamos a hablar con el presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos, el señor Raúl Echeverre, que nos cuenta la historia de esta exposición y su pasión por la raza criolla. Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos este tiempito, sé que hoy están a full como locos. Muchas gracias. No, por favor, es un honor compartir con todos ustedes las vivencias que tenemos de esta exposición, que las 134 son unos cuantos años. Un montón, un montón. Me dijeron que sos de los que más sabés acá de este evento. Soy de los que les gusta leer, me tocó administrarlo y como digo siempre entré hace 66 años en la panza de mi madre por primera vez, así que tengo una vida con este previo, con estas historias que se desarrollan, con esta fábrica de sueños que es la pista central de Palermo. Contanos un poco de la historia de este evento tan importante. Palermo, en este mismo lugar, se hizo la primera exposición en 1878. Fue la tercera exposición que hace la Sociedad Rural, las dos primeras en el 75 y 76 se hicieron en el centro, en lo que hoy es Florida y Paraguay, en pleno centro. Y en 1878 se hace la primera acá, Sarmiento, el presidente, le da a Rural por 100 años este predio. El predio eran los fondos de la Chacra de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, por eso fue del Estado Nacional. Bueno, se lo dio a la Rural, a la Sociedad Rural Argentina para desarrollar un predio ferial y fomentar a las buenas prácticas agrícolas. Y llevando, llevando, llevando el tiempo, en el 95, 96, la Sociedad Rural se asocia con una compañía americana y se desarrolla un centro ferial, uno de los más modernos, 20 años después todavía es uno de los más modernos de América. Y bueno, y por esta pista, histórica pista, está en el mismo lugar que la primera, ya en 1878. Así que acá ha pasado mucha historia, muchos sueños. Un lugar realmente inmenso. Yo, sinceramente, nunca había venido y quedé impactada ya desde hoy, que hoy es el primer día que venimos. Entonces, ¿tú conocés la Rural del Prado en el Uruguay? Me encanta, me encanta la Rural del Prado. ¿Tú estás mucho más grande? Bueno, no es más grande, pero me encantan esas dos pabellones con mayólicas, las palmeras. A mí el Prado me fascina. ¿Tenés muchos amigos de Uruguay también? Sí, además de estar en la Rural, soy presidente de la Asociación de Caballos Criollos y tengo amigos, ¿no? De los que he conocido. Muchos amigos y he pasado grandes momentos en el Prado. Realmente, más allá de lo bien que uno le pasa con los uruguayos, el Prado para mí es histórico. Eso es un poco lo que hacen los caballos, ¿no? Los caballos son excusas para que los amigos contemos las mismas mentiras que cuentan los pescadores. Sí, lo único que los podés usar, los disfrutás y es fundamentalmente una excusa para pasar buenos momentos. Parece excesivo, pero es una forma de vida criar criollos. Aquí en Uruguay, en Brasil, somos todos de extracción agropecuaria en gran mayoría, tenemos las mismas vivencias, las mismas raíces, así que disfrutamos de esto. Y esta pista para nosotros, estos pabellones se hicieron en 1908 para festejar el primer centenario de la Argentina allá en 1910, así que la historia de nuestro país ha pasado por esta pista y desde el punto de vista de los caballistas, de esta pista salieron gato y mancha, llegaron a Estados Unidos, a New York, de esta misma pista. De esta misma pista. De esta misma pista, donde estamos ahora, de acá salieron para allá. Así que mirá si tiene historia. ¿Cómo vivieron ustedes la pandemia? La pandemia se vivió, Argentina fue la pandemia, el encierro más grande del mundo, lamentablemente, fueron dos años de no poder hacer la exposición rural, que más allá del tema económico, que es duro, porque los gastos los tenés, los ingresos no los tenés, desde el punto de vista criador hubo una generación que en medio se perdió, que no pudo venir por Palermo. Una generación de caballos. Una generación de caballos, de vacas. Eso es mucho gasto, económicamente. En toro es más corto el período que pueden exponer, caballos a vos te quedan un poco más tiempo cuando son adultos. Pero bueno, lo que pasó, pasó y gracias a Dios después de tres años tenemos, con una cantidad de público inmensa, días horribles, pero estamos acá, días horribles para la exposición. Cómodos para trabajarte. No, y benditos para el campo, porque estamos con una seca mala. Pero realmente acá compartimos, ves amigos que nos ves hace añares. Mucho uruguayo vi acá, ¿eh? Y es que está en el frente, Argentina barata. Es verdad. En una hora y cuarto estás acá, e insisto, todos los criadores de criollos tenemos puentes invisibles. Seas uruguayo, brasilero, paraguayo, criamos lo mismo. Hoy tenés genético. Yo mismo tengo un padrillo uruguayo de padrillo jefe. Las sangres se mezclan. Pero insisto, el caballo criollo pasa por el corazón, no pasa por el bolsillo. Entonces nos hace mucho más agradable el criaco que compartir. ¿Cómo nació tu amor por los caballos? De chico, yendo al campo, aprendí a andar a caballo ya de chiquito. La típica historia de cuando tenés campo, terminar el colegio, vacaciones, y te ibas de diciembre a marzo, trabajabas a la par. Y bueno. ¿Sos de los que te subías así, ni bien eras chiquito y no tenías miedo? No, no, sí, yo toda la vida anduve. Nunca fui un eximio jinete, ni participé demasiado en pruebas de rienda, pero la sensación de salir... Ah, pero algo participaste. No, he participado en algunas cosas. Sí, deportista, pero por el rugby. Pero la sensación de andar a caballo, cuando uno anda a caballo, sabe que esto es un viaje de ida, porque te sentís el dueño del mundo y la simbiosis de caballo y jinete es difícil de explicar. Hay que vivirla, hay que sentirla. Es una energía muy especial. Sabés que en este programa nosotros hablamos muchísimo también de todas las terapias alternativas que surgen hoy en día, sobre todo para niños, ¿verdad? O con diferentes problemáticas. Y cómo el caballo también acompaña, y hoy no es solamente mostrar una raza, o que se trabaje para el campo, hoy también ayuda a las personas. Por supuesto. A ver, el caballo es un ser vivo, un ser muy inteligente y muy empático. Es como el perro. Supongo gato, yo no crio gato, pero caballos y perros hacen a lo que es la cotidianeidad de la gente de la vida rural. Y vos tenés, y vos ves en equinoterapia que se nota la diferencia, hacen diferencia. Pero el caballo te entiende, te comprende, te percibe y es mutuo. Con lo cual, me parece, son cuestiones... Yo digo, es difícil explicar lo que pasa por un sentimiento. Los sentimientos se sienten, es muy difícil explicarlo. Y vos agarrás ahora que hay un caballo, vos lo mirás, te mirás y tenés conexión. Sí, total. Por ahí es muy loco lo que digo. No, 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 no es nada loco. Quienes criamos caballos son seres tan vivos como nosotros. Sí, sí, sí. Una inteligencia diferente nada más. No, sobre todo la energía, que ellos la sienten, ¿no? Se dan cuenta de todo. Sí, se dan cuenta, te perciben, te perciben en buen humor, de mal humor, si tenés miedo, si no tenés miedo. El caballo, realmente, para mí, es uno de los seres más nobles que nos dio la naturaleza. Contame de la expo de este año, cómo viene, veo muchísima gente. Es una expo muy esperada. Sí, después de dos años, obviamente. Hace tres, porque la última fue en el 19, donde se refleja que a pesar de dificultades, el campo siempre está. Nosotros, como agropecuarios, somos siempre parte de la solución. Nunca vamos a hacer un problema ni aquí ni en ningún país. Sobre todo el sur del cono sur, que somos eminentemente agropecuarios. Todo se ve reflejado acá. Los tiempos políticos no ayudan, pero vos mirás a toda la gente. Nosotros, por tradición, quienes vivimos en y del campo, mirás para arriba, porque nuestra fábrica es a cielo abierto. Entonces, tenés la suerte de que tu techo es el cielo. Eso te da una energía especial. Y vos, no es una empresa que la puedo cerrar, la puedo abrir. Y el campo está ahí. Por lo general, viene de generación en generación. O sea, vos naciste, viviste, te desarrollaste y tus vivencias son de un lugar. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen a futuro? Por lo menos las tuyas también. Las expectativas es que alguien nos entienda. De que el próximo gobierno, del tinte que sea, entienda que no es solo el campo, pero sin el campo no se puede. Que si necesitan salir adelante, generar recursos. Hoy damos 4 millones de empleos. Hoy somos el primer sector exportador de la Argentina. Somos imprescindibles. Tanto como otros sectores. No somos el único, ni mucho menos. Y no tenemos más sacrificio que el que va y se toma un colectivo 3 horas para ir a trabajar. Pero creo que apoyando al campo se va a salir más rápido. Combatiendo al campo vamos a seguir empantanados. ¿Por qué elegiste los criollos? Porque es la mejor raza del mundo. Ay, no. ¿Algo en particular tiene que tener para vos? El criollo es, mira, tiene brío oculto, es manso, es fértil, es dócil. Este caballo criollo no tiene nada que ver con el caballo criollo anterior. Se ha trabajado en los últimos 30, 40 años mucho en la función. Son versátiles. Tiene absolutamente todas las cualidades que pueden tener los caballos. Y yo no le veo ningún defecto. Son todos hermosos. Son todos lindos. Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bienvenidos a casa. Aunque ustedes viviendo enfrente son parte siempre de la Argentina. No se paran nada más que un río. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. En el marco de esta exposición, la raza palusa tuvo un importante lugar. Vamos a hablar con Pablo Schaber, un destacado criador de esta raza. Pablo, ¿cómo viene esta raza palusa en la Expo 2022? Bueno, la verdad que vino muy bien. Vinieron cuatro cabañas. En total tuvimos 10 caballos para la jura. Y muy contentos. Tuvimos una linda jura, unas carreras muy lindas también. Y la verdad, muy contentos con la presencia de los criadores y de los socios de Apalusa que estuvieron todos acá. ¿Tú tenés criadero de Apalusa? Claro, yo tengo cabañas de los cedros, que es mi aras. Y bueno, tuve esta oportunidad, la suerte de sacar el gran campeón macho y la gran campeón hembra. Y el mejor pelaje y el reservado de gran campeón de hembra también. Bueno, felicitaciones más que nada. Muchas gracias. ¿Qué conlleva criar esta raza? Bueno, criar esta raza te da muchas satisfacciones. Es una raza con animales muy nobles, muy, muy lindos. Bueno, viste el colorido y todo lo que tienen. Agregan además, para todos los que queremos los caballos, agregan esto del color que es tan lindo, ¿no? Y es una raza que, en lo personal, hace 15 años ya que he criado. Y me ha dado enormes, enormes satisfacciones en todo sentido, ¿no? No solo por los premios que he ganado, sino por la calidad de estos caballos, la mansedumbre. Y la calidad para todo, ¿no? Para lo que es deporte. Y me parece que es una raza muy completa. Eso lo definiría, es muy, muy completa. Yo creo que todos los criadores de, o por lo menos la gran mayoría de criadores de Apalooza, no solamente crían porque le gusta criar o le gustan los caballos. Son amantes de los caballos. Lo sienten con un amor especial. Y como que cada caballo es personalizado, ¿no? Sí, es así. Cada uno tiene sus cosas, cada caballo. Además del amor general que le tenemos, cada uno es como un hijo distinto, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su color, cada uno tiene su amabilidad, diríamos. Pero sí, es una raza que te llena mucho, mucho. Y la verdad que yo estoy muy contento de haber empezado con ella. ¿En Uruguay has ido también, obviamente? En Uruguay voy todos los años al Prado, menos en pandemia. Siempre fui, bueno, yo fui siete años presidente de esta asociación. Ahora no soy más, soy el secretario. Y bueno, es uno de los caballos, el gran campeón de Palermo de este año. Es un caballo que compré en Uruguay y que viene haciendo una carrera enorme en Argentina. Salió gran campeón de la Espoa Primavera, gran campeón de nuestros caballos. Y ahora gran campeón de Palermo. Siempre también se llevó el mejor pelaje. También fue mejor ejemplar de la raza, sin distinción de sexo. Así que muy contento, es de Nicola de Angelis. Se lo compré a él. Gran amigo de la casa. A las Don Carmine, sí. Gran amigo nuestro también. Gran amigo en lo personal mío también. Es verdad, mío también. Hace muchos años. Esta raza, ¿qué particularidades tiene como para contarle a la gente? Bueno, esta raza tiene, bueno, son caballos pintados. Tienen los zancas nevadas, los leopardos trincolor. La gente puede ver el color, viste, que tienen el ancan blanca y bueno, esas cosas. Además tienen los vasos rayados. Tienen la esclerótica del ojo despigmentada y los hocicos despigmentados. Los genitales despigmentados también. Y bueno, es una raza, bueno, también en esta raza, ojo, hay que destacar que también en esta raza existen los caballos tapados, ¿no? Porque alguno te puede haber tapado y también es una palusa y sirve para criar y sirve para correr carreras y sirve para venir a conformación, ¿no? A una prueba con formación. Pero, como te decía antes, es una raza muy completa porque tenés caballos que pueden jugar al polo, caballos que pueden hacer salto, caballos que hacen carreras, barriles y tacas. Y carreras como las de cuarto de milla en Estados Unidos, ¿no? Claro, es un animal, es una raza muy versátil. Muy versátil y como yo digo siempre, cuando hago la locución de las carreras de barriles acá, yo digo la raza fuerte. Porque yo grito ahí la raza fuerte porque me parece que es una raza muy, muy, muy fuerte, muy... Ahí está lo que te digo, lo vive con el corazón. El que le gusta la palusa es muy especial. Sí, exactamente. El que le gusta la palusa, más allá de que pueda criar otras razas, siempre en su corazón, primero va a estar la palusa. Pablo, ¿qué difusión tiene en la Argentina la raza palusa? Bueno, la raza palusa en estos últimos años, te diría, en los últimos cinco años ha crecido un montón, un montón, un montón. Y además fue aceptada, muy aceptada por el criador nuevo. Hemos incorporado muchos criadores nuevos, hemos incorporado muchas cosas. Y la verdad que tiene una gran aceptación y sobre todo por la versatilidad, como te decía antes. Hay gente que lo compra para las carreras, hay gente que lo compra para venir a una prueba de conformación, hay gente que lo compra para tener su casa, para trabajo. Y la verdad que ha crecido muchísimo. En los últimos años ha crecido mucho, mucho, mucho la raza. ¿Se hace semanalmente pruebas? ¿Participan en eventos? Nosotros tenemos eventos de la raza, calculable en total, deberemos tener unos 12, 15 eventos por año. Y que son de, algunos de carreras, algunos de carreras, barriles y estacas, ¿no? Y otros de, que tenemos carreras y prueba y la jura de conformación. Así que sí, estamos bastante unidos y bastante, con bastantes cosas todo el año. ¿Y cuándo, dónde se las puede ir a ver? Y para verlos, podés venir, bueno, a nuestros caballos en Palermo, a la hora, a la escobanadera, o si no tenemos una competencia, que hacemos en diferentes lugares durante todo el año, que en la página nuestra de la Asociación Apalusa, lo encontrás y podés ir a ver las carreras y eso. Se hacen en todo el país, por favor. Sí, más que nada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes por venir de Uruguay y, bueno, que tengan una linda estadía en Argentina. Bueno, te esperamos allá. Obvio, obvio, ahora cuando, en el Comprado voy a estar ahí, el 9 de septiembre voy a estar ahí. Una parte importante de este evento es la gran cantidad de emprendedores que hay, que exponen y venden sus productos. Vamos a conocer la historia de algunos de ellos. Ahora vamos a conocer la historia de Jorge, el restaurador. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Contame, ¿de qué se trata la empresa? Bueno, este es un emprendimiento que nació hace muchos años. Nosotros tenemos un taller de platería criolla, de restauraciones, antigüedades. Nos dedicamos un poco a la cultura nacional y a elevarla, a comerciar y traer los mejores artesanos y las mejores prendas que consigamos y que ponemos acá en la rural. ¿Tú sos artesano? Yo soy orfebre, ese es mi fuerte, digamos, la orfebrería, la platería. ¿Y cómo nace esa pasión? Bueno, empecé autodidacta hace como 25 años y después me especialicé, hice un par de cursos con algunos plateros muy conocidos de acá. Y el devenir de mi trabajo me fui dedicando más a las antigüedades, expertizándome en restauraciones y todo eso. Y hoy soy como uno de los comerciantes, o como digo yo, un comerciante con taller bastante conocido acá en Buenos Aires. ¿Y cómo hacen? Porque yo acá veo... ¿Qué es esto? Acá, en este stand está todo medio mezclado. La idea es que vos encuentres como en cada estante diferentes texturas y mundos diferentes. Por eso vas a encontrar platería mezclada con cartas y naipes antiguos, fotografías, un trabuco, digamos... ¿Trabuco se llama? Sí, pistolas antiguas que no funcionan más, que ya es como una antigüedad. Y vas a encontrar un montón de cosas, copas de pulpería, mates, bombillas, llaveros. Bueno, y la idea es armar que todo sea impactante y que en cada lugar vos encuentres algo que te tome un tiempo verlo, revisarlo. Vimos un cuadro recién ahí. Sí, estábamos viendo una foto de un payador de la época del revisionismo del circo criollo, que está coloreada a mano y bueno, estábamos hablando ahí con un amigo de eso. ¿Y cómo adquieren todos estos tipos de mercadería, de productos? Y cuando uno ya es medio conocido o está en el ambiente, aparecen las cosas, uno va buscando, se mueve. He comprado en Uruguay, hay gente de Uruguay que trae para acá, viajamos. Es el mundo nuestro, digamos. Es como el precio de la historia, pero acá en Sudamérica. Está buenísimo. ¿Y cómo ves la Expo este año? No, está bien, está encendida. Es un sector que estamos bien, a pesar de las dificultades que tenemos en el país. Siempre hay alguna problemática extra, pero logrando solucionarla y dándole para adelante. Bueno, venimos, bueno, sobre todo ustedes de dos años de pandemia, y ustedes la pasaron un poco peor que, bastante peor diría yo, que en el Uruguay, porque estuvieron cerrados bastante tiempo. ¿Cómo les repercutió eso a ustedes? Mirá, tuvo diferentes etapas la pandemia en sí. Tuvo una primera etapa muy cerrada, que todo se manejaba entre las redes y envíos, y no paró nunca. El comercio siguió muy bien, muchos talleres con mucho trabajo, porque la gente se quedaba en las casas, y a los coleccionistas les gusta seguir adquiriendo piezas, mandaban a fabricar, así que, a pesar de... No fue un rubro que fue tan golpeado. La verdad que yo no me puedo quejar, trabajé los dos años normal, y bueno, obviamente sin las Expos, que es siempre un extra, ¿no? No se puede comparar el nivel de venta de acá, de exposición, y siempre, en mi lógica comercial, es un extra que, obviamente, que se sintió, pero, por suerte, se pasaron bastante bien. No, y supongo que acá ustedes también lo visitan de muchísimos países. Claro, yo siempre digo, esto es como el Mercosur, puesto acá, vienen de Paraguay, yo tengo clientes de Paraguay, de Uruguay un montón, de Brasil, del sur de Brasil vienen un montón, bastante chilenos, y bueno, básicamente los países más límites. Entonces, ahora se ven algunos peruanos y bolivianos también, comprando, pero los precios son muy buenos para ellos. ¿Estás en las redes sociales también? Sí, estamos en Instagram, Facebook, tenemos dos Instagram, bueno, mi Facebook personal. Lo podés decir, si querés. Bueno, mi Facebook es Jorge Reyes, es personal, van a ver ahí las Expos que fogoneamos, tengo dos Instagrams, el restaurador Platería, y jorge.reyes.tigre, donde están todas las piezas más de colección y realmente las piezas exquisitas. ¿Hay alguna pieza, Jorge, que vos digas, no, esto no lo puedo vender? Sí, te voy a mostrar algo especial. A ver, dale. Te voy a mostrar una foto original del cura brochero, firmada por él, es la foto de un santo. Esta foto es muy especial, no tiene precio, no tiene valor, porque esto directamente tendría que venir el Papa Francisco a hablar conmigo para que me la quiera. Pero bueno, para mí es la mejor pieza que yo tengo en este stand, contando con toda la platería, todo eso para mí es más común. Pero una foto de un santo sudamericano, no creo que la tenga mucha gente. Así que, respondiendo a tu pregunta, esta me parece una pieza extremadamente importante. Muchísimas gracias, Jorge, y muchos éxitos. Bueno, gracias a ustedes por venir. Gracias. A continuación, vamos a hablar con Germán. Él es el diseñador de la empresa Kimoan. Germán, contame qué es Kimoan. Bueno, Kimoan es una marca de fibras naturales, trabajamos tejidos 100% con fibras naturales. Tenemos el anamerino, pelo de llama, el godón peinado. Bueno, la idea de la marca es, Kimoan se conoce como naturaleza tejida, es lo que viene de la tierra, lo que brota, y bueno, llega a la gente a través de un tejido. Es una empresa que hace 17 años, me decías tú que está... Hace 17 años que ellos están, fueron mayoristas durante muchos años, y ahora hace más o menos unos 5 años están dedicando a la venta minorista con locales propios. Y tú sos el diseñador. Y yo soy el diseñador hace 16 años. Contame, ¿por qué decidiste ser diseñador? Siempre desde chico, bueno, dibujé, me gustaba mucho todo lo que era el dibujo en general y el diseño, y cuando los conocí a los chicos, son dos hermanos, Martín Travesino y Gonzalo Travesino, que decidieron hacer este emprendimiento, me convocaron, hicimos una prueba piloto para pedir un préstamo en su momento para arreglar el proyecto, y se dio, y desde entonces estoy diseñando para ellos. Contame cómo es realizar un diseño, a ver, el que sea. ¿Querés diseñar? ¿Esto qué es? A ver. Eso es un cuello. Eso es un cuello. Eso es un cuello en lana merino. Bueno, en realidad, bueno, los cuellos, el tema del tejido, lo que tratamos de hacer es ver qué prendas necesitamos, obviamente como básicos, los cuellos son un complemento, entonces, obviamente el tejido tiene que ver con el abrigo, entonces, bueno, buscamos distintas formas de generar, generar tanto prendas, o sea, prendas realmente de vestir, como complementos como rubanas, ponchos y cuellitos. Además que está buenísimo porque es linda, o sea, es algo que se lo puede poner cualquier persona. Son todos unisex, hombre y mujer. La idea es, tenemos una marca que antes empezó siendo de hombre, ahora es mucho más de mujer, y, bueno, la idea es tener complementos para tanto los hombres y las mujeres. ¿Cómo ves esta expo, ya que hace dos años que no se realizaba, que, bueno, que ha sido un golpe fuerte para toda la Argentina, para el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad. Mirá, nos sorprendió esta vez porque creímos que iba a ser un poco, tal vez, no sé, más flojo todo lo que era la venta y demás, pero nos sorprendió para bien porque estamos muy bien, notamos, o sea, desde la última rural que fue 2019 a esta, casi no notamos un cambio en cuanto a la gente y a la respuesta del público con el producto, así que estamos contentos. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y así cerramos el primer informe sobre la Expo Palermo 2022. El próximo sábado les traeremos todo sobre la raza polo argentino. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Chau, chau. Cuídense.